Hace tiempo que ha salido de mi tierra una mujer aventurera Y no se sabe a dónde está Se ha perdido de todas las carreteras De todas las provincias, pueblos y ciudades Esa mujer que tiene cara de ser buena porque así lo ha demostrado y lo presenciado yo El tipo ve que se fue para Cartagena y supo que me moría y ha tenido regreso Y supiera que la quiero Donde tiene quien la quiera Y supiera que yo la quiero Donde tiene quien la quiera El pueblo, el pueblo de si es daga de oro Donde tiene quien la quiera La última vez que el repudio no está cerca fue en el par de Montería y enseguida se embarcó Y barró un padre en ti como tierra alta Ya me se le escribió y jamás me contentó Voy a ir a la fiesta el caramelo Y voy a ir a la fiesta el caramelo Donde dice que un Brasil sube y esa la postura Y para de nuevo decirle que la quiero Voy a quitarme la de nuevo y con que ella regresa Y supiera que la quiero Donde tiene quien la quiera Y si supiera que yo la quiero Y por ella por esta tierra Al pueblo, el pueblo de si es daga de oro Donde tiene quien la quiera ¡Rama! Donde tiene quien la quiera Y si supiera que la quiero Y si supiera que yo la quiero Y por ella por esta tierra Al pueblo, el pueblo de si es daga de oro Donde tiene quien la quiera Y si supiera que yo la quiero Y si supiera que yo la quiero Y por ella por esta tierra Al pueblo, el pueblo de si es daga de oro Donde tiene quien la quiera Si supiera que la quiero Que yo por esta tierra Al pueblo desierta que vio Donde tiene quien la quiera Que supiera que yo la quiero Que yo por esta tierra Al pueblo desierta que vio Donde tiene quien la quiera Que yo por esta tierra Que yo por esta tierra